Hola, muy buenas mis cocinillas, espero que muy bien, bienvenidos a Sebastián Recetas y más. Hoy como cada jueves vamos a hacer un especial de rascas de la 11. Hoy vamos a rascar 6 rascas de estos de 1 euro del horóscopo, uno de la gran rueda de la fortuna que cuesta 5 euros, más otros 5 euros de un rasca del millonario. En total la inversión es de 16 euros, que es lo que necesitamos para recuperar el dinero invertido. Vamos a comenzar a rascar. Con los rascas que voy a empezar va a ser con los del horóscopo, que cuestan cada uno 1 euro. Aquí os voy a dejar la lista de premios, ya sabéis que este de los de 1 euro son de los que casi más posibilidades de que nos toque el premio de los 10.000 euros. 6 de premio de 10.000 euros, que ya sabéis que una posibilidad de que nos toque entre medio y medio, así que es muy difícil, pero no imposible, como ya le tocó a mi hermana. Bueno, voy a comenzar a rascar y ya sabéis, este juego, para ganar el premio, no deben salir tres sinos del Zodíaco iguales. A ver que lo acerque ahora. Es que no hay mucha luz porque he empezado esta mañana temprano y no hay mucha luz. Bueno, voy a comenzar a rascar y os quería antes de nada, os quiero decir que tengo un canal nuevo de finanzas, por si os gusta, que se llama Sebastián Inversiones y Finanzas, y os lo voy a dejar aquí arriba y la descripción por si os queréis suscribir. Bueno, Virgo, Virgo, para premio nos debe salir otro Virgo. Acuario, Acuario, bueno, pues si nos sale un Acuario, un Virgo, tenemos premio. Libra, de momento nada, ahora sale otro Libra. Ah, y Virgo, pues comenzamos con premio. Bueno, tenemos tres Virgos, os lo acerco porque se ve poquito y bueno, empezamos hoy jueves con un rascapremiado. Vamos a ver de qué es el premio. Un eurito, bueno, pues comenzamos pues recuperando un euro. Vamos a seguir rascando más rascas de estos del horóscopo. Bueno, aquí que lo deje centrado. Un Libra, un Virgo, Piscis, de momento no se repite ninguno, Cáncer. Virgo, pues nos debe de salir otro Virgo para premios, vamos a ver. Y Libra, bueno, en este no hay premio, pues este separado. Y comenzamos con otro de rascas de estos del horóscopo. Géminis, Libra, Virgo, Scorpio, cuatro diferentes. Libra para premios, solo puede ser Libra. Pues Libra, pues mira, fíjate que estos pasan mucho y no salen premios. Y ya tenemos otro premio más. Vamos a ver de cuánto es la cantidad. Vamos a ver. ¡Guau! Pues cinco euros. Hemos empezado bastante bien hoy con los rascas de estos del horóscopo. Bueno, voy a rascar el premio que luego me decía, aunque este no tenga. Había 20 euros, pero bueno, este no había salido. Pues ya ya hemos recuperado seis euros. Ya solamente nos queda recuperar diez más. Bueno, vamos a seguir rascando. Por lo menos, esto de un euro cuesta más que toque. Vamos con premio. Géminis, Aries, Aries, Pistis para premio. De momento debe salir un Aries. Scorpio, Aries, Aries y Géminis. Nada, tenía cinco euros, pero no lo hemos ganado. Vamos ya con otro de estos rascas. Todavía nos quedan este y otro más. Cáncer. Cáncer. Géminis. Por lo menos el dinero de estos rascas lo hemos recuperado. Otro Géminis. Libra. Scorpio. Para premio solamente nos puede salir Géminis. Ah, y Géminis, otro premio más. Pues la verdad, hoy han ido, están yendo bastante bien estos del horóscopo. Vamos a ver el premio, vamos a ver el premio. Dos euros. Bueno, pues otros dos euros más. La verdad que ya llevamos tres premios de cinco. Bueno, el horóscopo ha ido bien hoy de nuevo. A veces va mal, generalmente suelen ir más mal que mal, pero bien, que bien. Bueno, vamos a seguir. Capricornio y Aries. Nada. Pistis. Nada. Pistis. Es decir, ya nos queda solamente un Pistis para premio, que es mi signo. Leo, venga, Pistis, 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 Pistis. Ay, Libra. Nada. Mira, tenía 10.000 euros y no hubiera salido otro Pistis. Bueno. Por lo menos vamos bien. Vamos ahora con los de la gran rueda de la fortuna. Os dejo aquí el listado de premios. Este, el máximo premio que he tenido hasta el día de hoy han sido de 20 euros. No nos ha dado la verdad que muchos premios este rasca. Vamos a ver si hoy cambia la suerte. Que se ve así. Sí, se ve. Piña. Vamos a ver si nos sale un símbolo igual en este juego. Nada. La herradura. El trébol tampoco. Nos debe salir piña para premio. Limón tampoco. Estrellas o rubí tampoco. Bueno, vamos a con el área de juego principal. Ya sabéis que se lo debe de repetir un número de aquí con esto de aquí. Uno o varios. Y si nos sale el símbolo de la rueda, pues nos llevamos 20 euros al instante. Los premios son acumulables. Nos pueden salir varios. Esto, mirad, se ha rascado. Pero bueno, este boleto vale. Es un número 2. Y fíjate que no voy apretando mucho. Por lo menos en este. Vamos a ver. El 1 no lo llevamos. A ver si el 2, que mismo, tiene premio. Y es una señal. El 5 nada. Y el 11 tampoco. El 6 tampoco. Cane 50 euros. Y el 3 tampoco. El 19 nada. El 20 tampoco. El 12 tampoco. El 14 nada. Y vamos el 4 y el 15. Última posibilidad. Y el 13 nada de nada. Bueno, en esto es como de costumbre. De lo de la rueda, nada. Vamos ahora con el millonario. Ya sabéis que este es el. De momento es el que me ha dado el premio. Me acuerdo el canal. Y vamos a comenzar a rascarlo. Ya sabéis que jugamos con el bonus. De 50 euros. Y nos salen dos números iguales. El 25 y el 24. Nada. Bueno, vamos ahora con el juego principal. Que es el que nos puede llevar a ganar el medio millón de euros. El 7. El 8. El 2. El 12. Y el 15. Ya sabéis que se nos sale el tajo de billetes. Premio. El 1 nada. Llevamos el 2. Y el 9 tampoco lo llevamos. Que tenía 500 euros. El 4. Mira, lo llevamos en la rueda pero en el millonario no. El 11 tampoco. Vamos a ver por aquí. El 3 tampoco. Y el 5 tampoco. El 14 nada. Llevamos el 15. El 10 tampoco. Me parece que hoy no nos toca. El 18 nada. Y el 17 tampoco. Bueno, la verdad es que hoy hemos tenido más suerte en los de 1 euro que en los de 5. Bueno, nos vemos en próximos videos. Suscribiros. Chao, chao. 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 Chao.